1. Respeto. El Doberman simboliza el respeto a la autoridad y la obediencia. Que lo hayas elegido habla de que eres una persona un tanto estructurada. Te gusta que las cosas se hagan de la manera adecuada. No disfrutas de la improvisación y siempre tienes un plan para todo. Sigues las reglas y te gusta que los demás actúen igual. 2. Alegría. Este perro es especialmente cariñoso y alegre. Si ya has elegido al Shih Tzu, es porque valoras la alegría como algo supremo. A ti no te gustan las caras largas o las personas negativas. Al contrario, a todo le buscas el lado bueno. Sabes sacar provecho de todas las circunstancias y no dejas que nada te quite las ganas de vivir. 3. Inteligencia. Si preferiste el perro siberiano, el valor al que le das mayor importancia es la inteligencia. Eres una persona analítica que siempre observa la situación antes de actuar. No quiere decir que seas una persona fría. Valoras también la amistad y la gentileza, pero siempre usas la cabeza para tomar una decisión. 4. Paz. Estos perros se caracterizan por ser sumamente tranquilos. Si lo elegiste es porque lo que más valoras es que todo a tu alrededor sea armonioso. No te gustan las discusiones, ni eres una persona agresiva. Siempre tratas de encontrar el equilibrio, resolver disputas, ser el mediador. Valoras un entorno sereno y te cuesta lidiar con la agresividad de la gente. 5. Amistad. Si elegiste este perrito, es porque valoras ante todo la amistad. Eres el típico compañero fiel. Adoras pasar tiempo con tus amigos y también cuidar de ellos. Eres el primero en poner el hombro, dar un consuelo o acompañar en travesuras a tus amigos. Además eres sociable, por lo que siempre haces nuevas amistades. Lo tuyo son las relaciones sociales, sin duda. ¡Gracias por ver el video!